Y en el vídeo de hoy toca otra tanda de perfumes terminados, quedaros que empezamos. Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al Tocador de Martina, yo soy Lidia. Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de perfumes acabados. No sé exactamente cuántos vídeos de perfumes acabados llevamos ya en el canal, eso lo estaréis viendo en el título seguramente, pero bueno, ya son unos cuantos. Yo creo que hago un par de vídeos de perfumes acabados al año, creo, ¿vale? Porque bueno, tampoco es cuestión de enseñaros unos, sino de acumularlos y enseñároslos. Inciso, antes de empezar, deciros que tengo también muchos productos terminados, tanto de cosmética como alguno de maquillaje. Decidme si os interesa ese vídeo. Si os interesa lo hacemos, si no directamente, pues a lo mejor comento algo por Instagram y lo obviamos, lo que vosotras queráis. Estos días, al margen de lo que os voy a enseñar ahora, deciros que parece que ha llegado la primavera, no sé si será definitiva o no, pero aquí ya la temperatura ha subido muchísimo. He estado a pico, pala, pico, pala, pico, pala con Decadence de Marc Jacobs, que os dije que lo quería acabar, de hecho, mirad, estoy en el buen camino. Pero como han llegado estos días de mucha más temperatura, me ha apetecido muchísimo usar Abril de Vittorio y Luquino. Nada, esto es simplemente por enseñaros un poco los perfumes que más he estado usando últimamente. Ya no hago vídeos de bandeja de perfumes porque como estoy muy centrada en los perfumes que quiero acabar, es como que no estoy usando mucho más perfume de aquello que quiero acabar. Pero como os digo, estos días me he pasado Abril de Vittorio y Luquino porque esto es una maravilla para primavera. Esto es un perfume con muchísimo azar, un cítrico suave, un perfume que es totalmente maravilloso y es lo que he estado usando estos días. Esto está descatalogadísimo, sí, pero si sois de España, en la página de Secreto Digital o Perfume Digital, que es lo mismo, lo encontráis. Y lo encontráis además en este tamaño de 100 mililitros y a buen precio. Lo digo por si a alguien le interesa. Y ya el último inciso antes de empezar es deciros que llevo el labial de nombre impronunciable Relentlessly Red de MAC, que es este, simplemente porque a veces algunas me preguntáis oye, qué bonito, qué labial llevas, y si me lo preguntáis a lo mejor porque estáis viendo el vídeo pero han pasado ya unas cuantas semanas, lógico, cada uno ve los vídeos cuando le apetece, pues a lo mejor yo ya no me acuerdo del labial que llevo, ¿vale? Este, bueno, pues igual, hoy que es un día mucho más primaveral, pues he apostado por algo más de color. Y ahora ya sin daros más la turra, empezamos. Mirad, voy a empezar por el único perfume que no he gastado yo, es un perfume que ha gastado mi pareja y es, por tanto, lógicamente un perfume masculino, es Bodycouros eau de Toilette de Yves Saint Laurent. Mirad, este es uno de sus perfumes favoritos, lo ha usado ya varias veces a lo largo de los años, pero yo tengo que decir que a mí este perfume no me gusta. No me gusta nada. No es que me sea insoportable, evidentemente. Lo lleva, bueno, pues lo lleva, pero no es un perfume que a mí me guste. Bodycouros es un flanker, evidentemente, de couros, de Yves Saint Laurent, es un perfume de culto, es un perfume que gusta mucho. Y yo creo que es de esas veces que el flanker se hace incluso más famoso que el original. Creo que hay mucha más gente que conoce y usa Bodycouros que couros. Este perfume le pasa una cosa. Tiene una mezcla en sus notas de incienso y eucalipto. Y para mí esa mezcla, en mi olfato o en mi gusto personal, no funciona. Porque a mí esto me huele como un poco a Alcanfor. Que muchas me estaréis diciendo loca ahora mismo, porque ya digo que esto es perfume de culto que gusta muchísimo. Sin embargo, a mí me da como un punto Alcanfor. Esa mezcla entre incienso y eucalipto es rara, raruna. Y en mi olfato, o como digo, en mi gusto personal, no funciona. Pero bueno, ya digo, sí que es cierto que es un perfume de culto. Y creo que está reformulado, o por lo menos la última vez que vi la botella no era exactamente así. Pero bueno, como él también tiene bastantes más perfumes aparte de este, creo que no lo vas a reponer de manera inmediata. Así que yo, contenta. Vamos ya con lo que he gastado yo. En primer lugar tengo que hablaros de Eau de Rochasse. Y con este perfume tengo yo una duda. Es que yo juraría que ya os había hablado en un vídeo anterior de perfumes terminados de él. No sé si es que no estaba del todo terminado y estaba ahí, pero me lo he encontrado donde yo guardo los perfumes terminados para hablaros de ellos. Así que bueno, pues nada, unas breves anotaciones de Eau de Rochasse. Perfumes de los años 70, creo que incluso del año 70, conocidísimo. Un perfume ya muy vintage. Un perfume que antes, cuando yo era jovencita, yo era adolescente, se asociaba mucho con gente muy joven. Había mucha gente muy joven que lo usaba. Sin embargo, ahora creo que esto no sería del gusto de la mayor parte de la gente joven. Oye, que si eres joven y lo quieres llevar, ole tú, porque es un perfume fantástico. Pero creo que no está dentro del gusto de lo que es perfume muy azucarado, perfume muy gourmand, perfume muy comestible. Para nada. Es un cítrico muy verde, aromático, tiene un aire tremendamente vintage. La verdad es que sí que lo tiene. Es un perfume que a mí me parece muy energizante, que a mí me gusta mucho, lo he disfrutado mucho. Yo ya lo dije en su momento cuando lo compré. Yo tenía muchos prejuicios hacia este perfume por una tontería. Y es que lo usaba una persona que a mí me caía fatal. Y entonces, como que siempre lo he asociado a esa persona, nunca lo he querido usar. Ya con más de 40 años dije, venga, déjate de tonterías y cómpratelo si te gusta. Así que bueno, como digo, lo he disfrutado muchísimo. Me gustará comprarlo este verano. Esto sí va a ser una reposición segurísimo. Y quiero comprarlo a ser posible en el típico set que viene con la crema corporal. Porque creo que disfrutar este perfume en verano junto con la crema corporal tiene que ser un auténtico lujo. Yo cuando lo compré venía en un set, pero en el set lo que venía era una toalla de playa. Oye, que sí que le da mucho uso y está muy bien. Pero prefiero buscar el set que venga con la crema corporal. Bueno, pues sin más. O de Rochas, de la casa Rochas. Esto que voy a enseñar ahora no es exactamente un perfume o un eau de toilette, pero yo sí lo uso como tal. Es el Hair and Body Mist de Rituals de The Ritual of Ayurveda. Como digo, un mist corporal, un mist para el pelo y un mist que también se usa mucho como spray en los tejidos. Para las sábanas, para cortinas y demás, para aromatizar. Pero yo lo uso como eau de toilette. Tiene 50 mililitros y ya está totalmente acabado. Es un producto que me gusta mucho. Sale por unos 19-20 euros. Merece mucho la pena comprarlo. De las gamas de Rituals, la roja es la que a mí más me gusta. En este caso es la de Ritual of Ayurveda, como he dicho. Y es Indian Rose and Sweet Almond Oil. Es decir, rosa de la India y aceite de almendras dulces. Es una rosa bastante, yo diría que mentolada y es un aroma muy especial. Es un aroma que te envuelve, es un aroma que te transmite cierta paz, cierta serenidad. Yo creo que todos los aromas de Rituals están muy asociados con todo el tema de aromaterapia y demás. Y eso se nota. Y a mí me encanta usarlo. Sinceramente es un producto que me gusta mucho usar en casa. Es verdad que no lo suelo llevar a la calle. No me suelo perfumar con él para ir a la calle. Pero es el típico perfume de después de la ducha. Así es como más lo uso. Me encanta dormir con esta fragancia. Y bueno, pues tanta caña le he dado que evidentemente lo he gastado. Además no os creáis que tiene mucho tiempo. No lo compré hace demasiados meses. Y ya pues se ha acabado. ¿Lo repetiré? Sí, seguro que sí. De manera inmediata, tal vez no. Porque no es, aunque me gusta muchísimo. De cara a la primavera, por ejemplo, me gusta mucho más el de la línea blanca, el de flor de cerezo. Entonces, si acaso, a lo mejor me hago con ese. Y este lo dejo un poco más de cara al otoño. Pero me gusta mucho y es muy recomendado. Lo podéis encontrar en cualquier tienda Rituals. Lo podéis encontrar en Notino, donde yo lo compré. En Primor, en... Bueno, Rituals ya lo venden en un montón de sitios. Así que no tenéis problema para encontrarlo. Vamos a cambiar totalmente de tercio con respecto a los perfumes que os he enseñado. Y os voy a enseñar un perfume diametralmente diferente. Y a su vez una obra de arte de la perfumería. Se trata de Carolina Herrera, el original. Con el nombre tal cual, Carolina Herrera. Esto es un eau de parfum. Y esto es una bestia del mundo de la perfumería. Ahora, esto es el perfume de nardos más intenso y más animálico que yo he podido probar. Si os gusta el nardo, si os gusta el jazmín, tenéis que conocer Carolina Herrera. No podéis vivir sin conocer Carolina Herrera, el original. Y además es un perfume que creo que, si está reformulado, no lo han cambiado mucho con respecto al original, que yo recuerdo. Cuidadito con él es un perfume con el que hay que tener mucho cuidado al dosificar, mucho cuidado al atomizar. Porque es un floral blanco de los que son muy intensos, de los que se te pueden subir a la cabeza y darte dolor de cabeza. Si tenéis cuidado con eso, ningún problema. Es un perfume que dura horas y horas y horas. A mí me parece totalmente maravilloso. Y es un perfume muy animálico también, ¿vale? Tiene ese trasfondo totalmente animálico, tiene civeta y se nota, se nota. Por eso digo que es una bestia, es un perfume blanco brutal y es una bestia de la perfumería. Tiene también un trasfondo verde, tiene una presencia importante del hilán-hilán. Bueno, yo creo que tiene también madre selva, ya no lo digo porque lo estoy diciendo así un poco de cabeza. Yo creo que tiene madre selva, pero bueno, pensad en un protagonismo absoluto del nardo, de distintos tipos de jazmín. Un poquito de hilán-hilán también, sobresaliendo en esas notas y un fondo muy animálico. No es ese nardo y ese jazmín limpio de mañana, de usar una camisa blanca y un vaquero y esa imagen. No, es más bien un jazmín algo más sucio, perdón, un jazmín, sobre todo un nardo porque es lo que más predomina. Algo más sucio, muy intenso, muy ochentero. No sé de qué año es exactamente Carolina Herrera, pero creo que debe ser de los ochenta. Creo que es el primer, si no, es el primer perfume de Carolina Herrera y tiene esa impronta de perfume ochentero. Es lo que ahora no se hace en perfumería o no se suele hacer. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Last, de La Casa Lash, que también es un perfume de jazmín muy sucio, muy animálico, pero ese es como más contemporáneo, más vanguardista y este es más vintage. Como os digo, una obra de arte de la perfumería y si te gustan los florales blancos, si te gusta la nota de nardo, la nota de jazmín, tú tienes que conocer Carolina Herrera, vete a una perfumería y pruébalo, pruébalo en piel sin abusar del esprayado porque tienes que probarlo, ver todos sus matices, pero que no te llegue a atosigar. Feliz con este Carolina Herrera, desde luego un perfume muy a tener en cuenta, un perfume que seguramente reponga de cara ya a temporadas frías porque esto en primavera, bueno, tal vez en primavera fría sí se puede usar, pero cuando empieza el calor no te puedes poner Carolina Herrera, yo al menos no puedo. Otro perfume que he acabado es uno de esos grandes clásicos de Calvin Klein de los años 90, en este caso Contradiction, aquí lo tenéis, perfume del año 1997, formulado por Anne Godlier, un perfume muy curioso, es un floral amaderado, es un floral muy vanguardista. Tiene peonía, tiene otras flores, pero para mí la protagonista principal de este perfume es la azucena, protagonista como Flor, ahora os diré qué más acompaña en la azucena. Y siempre me ha parecido un perfume dentro de esa vanguardia, pues que llega al punto casi casi de un poco raruno, ¿no? Un poco... te tiene que gustar. Sobre todo tiene una salida un poco chocante, una salida como muy efervescente, una salida que siempre, yo siempre lo digo, no sé, en vídeo lo he tenido que decir seguro. La salida a mí me recuerda al Bitter Cash. A mí el Bitter Cash no me gusta, pero bueno, es una bebida que cuando, si te la vas a beber, en ese momento de beber, te la hay de oler, esa efervescencia del Bitter Cash, pues a eso me huele la salida, la primera salida de este Contradiction. Cuando seca es un perfume maravilloso, como digo, tiene de protagonista a la azucena, una azucena vanguardista, una azucena diferente, porque va muy mezclada con eucalipto y también con lilas, ¿vale? Es una fusión rara, pero que funciona, es un floral muy bonito, el secado en la piel es totalmente maravilloso y además es un perfume al que acompaña bastante madera en su secado final. Como digo, es un floral amaderado, es una de esas, para mí, también obras de arte que hacía Calvin Klein, que Calvin Klein, la perfumería de Calvin Klein, era capaz de crear en esos años finales de los 80, 90, como digo, este es del año 97. Me gustaría mucho que la perfumería actual de Calvin Klein fuera así, no lo es, desgraciadamente no tiene nada que ver, pero bueno, afortunadamente sí seguimos teniendo todos estos perfumes a la venta, en cualquier perfumería los podemos encontrar y la ventaja es que además se encuentran a muy buen precio, son perfumes que por veintitantos euros, yo creo que muchas veces no llegan ni a 30, los podemos conseguir. Así que aquí está este Contradiction de Calvin Klein. En cuanto a temporada, bueno, pues se puede usar todo el año, yo tal vez no lo usaría en verano, pleno verano, y creo, bajo mi opinión, que es un perfume más de primavera y otoño, pero como digo, tampoco tiene una temporada muy concreta, y para cualquier ocasión, simplemente os tiene que gustar. Y ahora voy a enseñar un cítrico muy bonito, un cítrico que yo he disfrutado mucho, y que es el Jardín de Messierly o Le Jardin de Messierly, porque yo es que el francés no sé francés y no sé pronunciarlo. Bueno, el Jardín de Messierly de la gama de los jardines de Jean-Claude Helena para Hermès, ¿vale? Yo no sé si es que Jean-Claude Helena ya no trabaja para Hermès, no sé, porque ahora se ha formulado un último perfume de estos de los jardines y ya tiene otro perfumista al frente. Pero todos los jardines clásicos de la Casa Hermès, un jardín surlenil, el Mediterráneo, Bajo la Laguna, el Messierly, todos esos son obras de Jean-Claude Helena. Mirad, este es un perfume que yo me lo pensé mucho, mucho, mucho antes de comprarlo, porque sabía que era un perfume muy bonito, pero un perfume que tiene una duración escasísima en piel. Los cítricos suelen tener una duración escasa, pero este ya... este tiene una duración más escasa todavía. Me lo pensé porque lógicamente es un perfume de Hermès, no es un perfume barato, pero al final lo compré. Lo he disfrutado mucho, lo he estado así como dosificando para no abusar de él, es un perfume perfectísimo para verano, perfectísimo. Tiene unas notas de naranja enana, jazmín, menta y savia verde. No es muy apreciable el jazmín en esta composición, eso sí tengo que decirlo. Es un floral, perdón, un cítrico, como os digo, delicado, porque, bueno, naranja enana no tiene presencia de limón, ni de lima, ni de nada por el estilo, con lo cual es un cítrico muy delicado, muy llevable. Si queréis empezar con el mundo de los cítricos, esta fragancia Les Yardrán de Messielli es perfecta para eso. ¿Qué ocurre? Como os digo, hay que pensárselo porque es un perfume que tiene una duración y una intensidad bajitas. Y yo lo tenía ahí como era un paño, como era un paño, para no gastarlo, para disfrutarlo poquito a poco y tal. Y en esta es que viene Vanessa, del canal Siki Vanes Siki, y nos dice que hay un clon de este perfume, además un clon muy, muy, muy barato, que es Côte d'Azur de Pertegaz, que lo tenéis aquí. Que es un perfume que se vende en muchos sitios, pero donde es más barato, lo podéis encontrar, es en supermercados Primaprix. Si en vuestra ciudad hay algún Primaprix, este perfume que tiene, ni más ni menos que 150ml, sale por 7,50€. Yo cuando fui a comprarlo, hay tres perfumes de Pertegaz, uno era amarillo, el otro creo que era naranja o verde, y este es el azul. Este es el que se parece mucho a Les Yardrán de Messielli. Me vais a preguntar, ¿y tiene más duración? No. También es una fragancia muy sutil, muy etérea y con poca duración. Pero claro, si esto vale 7,50€ los 150ml, y estos 50ml pueden costar, pues no sé, pero a lo mejor 70€, 60-70€ fácil, pues a ver, la diferencia es muy considerable. De hecho, sí creo que yo, este Jardín de Messielli, conociendo ahora este Côte d'Azur de Pertegaz, este yo no lo voy a volver a repetir. Pero sí tengo muchas ganas de probar un Jardín Surlenil, que es totalmente unisex, es un perfume que también siempre me ha rondado por la cabeza, siempre, 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 y nunca he llegado a comprarlo, lo he tenido en muestras y he usado muchas muestras de ese perfume, por eso sé que me gusta, y creo que va a ser un candidato a hacer una compra de perfume para este verano. Este Jardín de Messielli, como os digo, ahora conociendo Côte d'Azur de Pertegaz, creo que este no lo voy a volver a reponer, porque no me va a merecer la pena. Como ocurre con los perfumes que son muy económicos, lógicamente me vais a decir, es igual, 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 es muy parecido. Tal vez le falta algún matiz, pero tampoco este es un perfume de grandes matices y grandes desarrollos olfativos. Entonces, este está muy bien. Como os digo, lo podéis encontrar en el corte inglés, pero en el corte inglés es más caro, lo podéis encontrar en muchos sitios. Pero, donde está mejor de precio es en supermercados Primaprix, y además, aunque la botella es muy simple, viene en una caja que es muy bonita y está muy bien. Yo la tiré, pero está muy bien incluso para hacer algún regalito y tal, muy a tener en cuenta. Además, evidentemente, cuando compras un perfume que vale 7,50 euros, 150 mililitros, yo esto lo uso a discreción. Yo esto, por ejemplo, es el perfume que estoy usando ahora para cuando salgo de la ducha, porque ya este lo he terminado, y lo uso, bueno, a discreción. Yo me rocío de arriba a abajo sin ningún tipo de miramiento, porque esto es muy económico y se puede usar, pues eso, en grandes cantidades, si es lo que te apetece. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, decidme en comentarios qué es lo último que habéis gastado vosotras, vosotros. ¿Qué estáis gastando? ¿Qué tenéis ahí a punto de caramelo? Yo creo que a mí personalmente me da gusto gastar los perfumes, ¿no? Porque te gusta comprarlos, te gusta tenerlos, pero a mí también me gusta acabarlos, ¿no? Es señal de que se han disfrutado, de que se han usado, de que se ha amortizado lo que te costaron y además de que ese perfume ha vivido como una pequeña historia con nosotros. A mí, yo soy de esas personas que me gusta pasar página, me gusta terminar cosas y continuar con otras. Como os digo, bueno, siempre que hablo de productos terminados, unos se repondrán, otros no, vendrán otros nuevos que los sustituirán, pero bueno, pues lo dicho, me gusta acabar perfumes, me gusta saber que se amortiza ese dinero que cuestan y que se han disfrutado, sobre todo que se han disfrutado. Y bueno, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Te agradeceré muchísimo tu suscripción si has llegado a este vídeo por casualidad y te gusta el contenido de perfumes. Te agradezco también muchísimo, como siempre, tu like y nada más. Os dejo con un fuerte abrazo, como siempre.